Esto es lo que se llama una nidada increíble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mirad, fijad cómo se ve ahí el pollo, que se mueve dentro del huevo. Siete huevos, los siete pisados. Algo increíble. Este año es la mejor nidada de este año, pero con diferencia. Siete pisados. Este me ha gustado, que se ve el pollo ahí moviéndose. Mirad cómo se ve el pollo moviéndose. Mirad cómo se ve el pollo. Mirad cómo se ve el pollo. Mirad cómo se ve el pollo. Siete pisados. Y le ha puesto en el nido que estaba el pollo criándose.